A ver, bueno, para que vean este pequeño tutorial de cómo votar por los chicos de BTS en los MAMA. Primero tienen que iniciar sesión con estas, ya sé Facebook o cualquiera de estas. Luego eligen su correo, le dan check para ver a ver si este está disponible el correo. Le dan, se te tiene que mandar este mensaje, le das ok, dice que este correo está disponible. Luego después pones que eres del país, el año, le das aquí check, tienes que ver que el apodo está disponible. Aquí dice que este nickname está disponible, después te vas al nickname, aceptas los términos, aceptas estos también. Le das single, te tiene que mandar un correo como este, tienes que ir a tu correo, lo verificas aquí. Te tiene que aparecer un email de verificación como este, lo verificas aquí. Tiene que aparecer este mensaje de aquí, le das login, luego te aparece esto, bienvenido a MWAVE. Eso obviamente otra vez aquí y listo. Y ya te estaría apareciendo este mensaje de aquí que nos apareció. Bueno, ya estaría creada tu cuenta. Ahora nada más te tienes que ir aquí, votar. Bueno, aquí te dice que estás logueado. Oh, parece que BTS va en el lugar 2. Le das aquí. Te tiene que mandar esta página, mama.wave.me-en-vote. Aquí te aparece un pequeño tutorial. Aquí te aparece el número de los votos. Votar ahora por BTS. Le das votar. Y listo, te aparece tu voto. Aunque no se ve bien exactamente qué categorías son aquí por las que estás votando, pero aparentemente ya voté. Bueno, y aparentemente ya tengo un voto. Aquí está el número 1 Epifen, el número 2 BTS, el número 3 TXT, X-Trade Kids. Y pues aquí pueden ver todos los, la cantidad. Así que así está muy fácil, simplemente votan y listo. Este fue un pequeño tutorial de cómo votar. Bye.